La Iglesia Internacional de la Iglesia 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 donde habla de un Dios, como decía él, no religioso de un Dios amor, de un Dios comodidad de un Dios que se mira a los ojos y se puede encontrar de un Dios hermano donde la juventud no tiene que ir a buscarlo de una forma dogmática, teológica, sino de una realidad y donde en breves reflexiones que no caben más que dos páginas uno se puede ir a acercarse y encontrar amor a Dios así que, querido Padre Juan José Fernández esto te correspondería a vos pero con todo el amor y con buen amorito que nos encontramos estamos acá juntos presentándose en nuestro cuello la Iglesia Internacional de la Iglesia la Iglesia Internacional de la Iglesia la Iglesia Internacional de la Iglesia la Iglesia Internacional de la Iglesia